Y una vida junto a ti, yo quiero vivir Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, deseo no tiene Y es amor, yo lo sé, nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y escúchalo, Juan Carlos y Marcos Gael Romero Rosas Y para Nicolás Hernández y Ángeles Coaxico Para mis pequeñas, Alexia y Brooklyn, Hernández Coaxico Desde el Bronx, Nueva York Baila y goza, de parte del sonido Romero Estar Y esto es un estreno más, para Romero Estar El Pequeño del Sabor, en Quinks Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y es amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Báilale, Jamie Tamanes Consentimiento Y ponle sabor, Benjamín Rocha Y toda la raza, de Santa María, Chilchotla, Oaxaca Y con sentimiento Báilale Faustino Quiroga Estoy hasta ahora